Muchos piensan que la España del siglo XX fue un refugio dentro de la convulsionada Europa por no haber sido parte de las guerras mundiales, pues nada más lejos de la realidad. De hecho, durante la víspera de la Segunda Guerra Mundial, los españoles vivieron uno de los episodios más trágicos de toda su historia, la Guerra Civil Española, una guerra fratricida que hasta hoy sigue quedando en la memoria histórica de la madre patria. ¿Te interesa repasar este trágico capítulo? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. El siglo XIX había sido el ocaso del Imperio Español, usualmente asociado con su derrota en la Guerra Hispano-Estadounidense, en la que pierden sus últimos territorios en América y las Filipinas. Con esto, la España borbónica inicia el siglo XX como un país atrasado, poco industrializado y con grandes desigualdades sociales. En 1923, la monarquía del entonces rey Alfonso XIII dio el visto bueno para un golpe de Estado, en donde el general Miguel Primo de Rivera suspende la Constitución de 1876 y asume una dictadura hasta 1930. Esta fue considerada como un fracaso, lo que conllevó a su dimisión. Por otro lado, existía un creciente sentimiento pro-republicano que se plasmó en multitudinarias manifestaciones. Tras las elecciones municipales de 1931, el rey abandona el país sin abdicar formalmente, lo que dio pase a la Segunda República Española, un periodo bastante convulsionado e inestable debido a la diversidad de ideologías que se iban expandiendo por el pueblo español. Facciones de izquierdas, derechas, socialistas, fascistas, católicos, antirreligiosos se disputaban plasmar sus ideales en la nueva Constitución. Durante el primer bienio de la República, el republicano socialista Manuel Azaña implantó reformas para modernizar el país. A este le siguió un segundo bienio en el que gobernó el Partido Republicano Radical de Derecha, que buscó contrarrestar las reformas de izquierda, lo que motivó alzamientos como la Revolución de 1934 de corte socialista en Asturias y Cataluña. Aquí destaca una efímera proclamación del Estado catalán. Sin embargo, tanto este intento como la Revolución fueron sofocados por el gobierno. La sociedad española se sigue dividiendo aún más. En cuanto a los partidos políticos, también se van polarizando. Se forman coaliciones como la Confederación Española de Derechas Autónomas y partidos más radicales como la Falange Española, de corte fascista. La izquierda, por su parte, forma el Frente Popular, coalición de partidos socialistas, comunistas y anarquistas gobernada por Azaña, la cual vence en las elecciones de 1936. La izquierda llega de nuevo al poder para gobernar una sociedad más polarizada que nunca. Esto fue plasmado en hechos como que tras estos resultados, miles de jóvenes de derecha se enlistaron en la Falange, hasta ese entonces considerado un partido marginal. El miedo de la derecha era que algunos políticos del Frente Popular contemplaban la idea de llegar a un régimen comunista similar al de la Unión Soviética. Incluso, algunas facciones como la liderada por Largo Caballero creía que el proletariado se apodere del poder político. Por lo tanto, la Falange, que estaba al otro extremo, comenzaría acciones violentas que fueron respondidas por los radicales del otro bando. Por otro lado, se iba formando una conspiración militar entre algunas facciones militares en contra del Frente Popular. Algunos de los líderes fueron los generales Emilio Mola y José Sanjurjo, quien se encontraba exiliado desde 1932, año en que había realizado un fallido golpe de Estado. Con esto, la polarización del país ya no se limitaría a enfrentamientos en las calles, sino que ya existían milicias de por medio. Y para que estalle la guerra, solo hacía falta un detonante. En este caso, se podría considerar el asesinato de José Calvo Sotelo una importante figura de derecha por parte de los socialistas. Esto motivó a que una importante figura se una al golpe que conspiraban los generales Mola y Sanjurjo, el famoso general Francisco Franco. De esta manera, los militares conspiradores, quienes tenían bajo su mando las tropas establecidas en Marruecos, menores a las que se mantuvieron files al gobierno, pero más capacitadas, emprenden el golpe de Estado de julio de 1936, cuyo objetivo era la toma de Madrid y Barcelona. Sin embargo, solo logran hacerse con el control de los territorios que se muestran en el mapa, excluyendo a ambas ciudades que resistieron. Este fracaso parcial condujo al inicio de la guerra civil, en la que participaron dos bandos. Por un lado, el republicano, constituido en torno al gobierno y formado por el Frente Popular, las milicias leales a la república y civiles marxistas-leninistas y anarquistas que deshumaron a las filas del gobierno. Su objetivo, defender la república laica y democrática. Aunque claro, facciones internas también diferían entre sí. Por otro lado, el bando sublevado, que se autodenominó como el bando nacional, agrupó a los militares golpistas, la falange española, los carlistas y gran parte de los votantes del SEDA. Su objetivo, deponer a la república e instaurar una dictadura militar de corte nacionalista, anticomunista, clericalista, tradicionalista y conservadora. En cuanto a la comunidad internacional, se creó el Comité de No Intervención, en la que Francia y el Reino Unido buscaron evitar cualquier intervención extranjera en la guerra civil española, a fin de prevenir que ésta llegue a escalar a una guerra regional debido a las grandes tensiones entre democracias y dictaduras en el continente. Ilusos. Sin embargo, estos compromisos no fueron respetados. La Alemania nazi, la Italia fascista y el Portugal salazarista enviaron tropas y armamento desde un inicio al bando sublevado, mientras que la Santa Sede mostró apoyo diplomático. Por su parte, la Unión Soviética y México apoyaron al bando republicano. Además, unos 35.000 efectivos voluntarios de diversos países formaron brigadas internacionales en apoyo a la república. Por lo anterior, algunos consideran esto como una guerra proxy entre comunistas y fascistas, no solo por el tema ideológico, sino que además España fue el experimento de nuevos armamentos, así como de tácticas de guerra que fueron utilizados posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial, tales como el Blitzkrieg alemán. Ahora, yéndonos a las acciones bélicas, en poco tiempo los sublevados consiguieron tomar partes de Andalucía y Extremadura. Asimismo, los altos mandos le dan el poder a Franco, a quien se le otorga el título de generalísimo, quien además sería el jefe de Estado de los territorios conquistados por el bando sublevado. En noviembre de 1936 se inicia la Batalla de Madrid, objetivo final de los sublevados. El enfrentamiento dura 15 días para luego dar pase a un asedio que se extendió hasta el final de la guerra. La ciudad fue bombardeada en varias oportunidades. La defensa fue en gran parte realizada por los milicianos, civiles armados que incluyó la participación de mujeres. A fines de marzo de 1937 se inicia la ofensiva del norte, en la que los sublevados consiguen luego de seis meses el control de la franja norte que incluía el País Vasco, Tantabria y Asturias, una zona de gran interés debido a su potencial industrial y a sus recursos como el carbón y el hierro. Aquí destaca la campaña de Vizcaya, que incluyó un frente marítimo. Hacia julio se libra la Batalla de Brunete en los alrededores de Madrid, en donde los republicanos recuperan algunos territorios. Este episodio se caracteriza por su alta mortandad, pues se estiman unas 37.000 bajas entre ambos bandos en menos de un mes, además de ser la primera batalla con el uso de tanques a gran escala. Esta cifra de bajas se asemeja a la ocurrida durante la Batalla de Teruel, iniciada en diciembre del mismo año en el Frente de Aragón. Aquí, el Bando Nacional asestó una gran victoria contra los republicanos, lo que les supuso un grave quebranto para su moral. Hacia fines de este año, Franco ya tenía el control de más del 50% del territorio español. Teruel sería el preludio de la decisiva ofensiva de Aragón, en las provincias de Huesca, Zaragoza y Castellón. Esta nueva victoria franquista representó que la zona republicana sea partida en dos, quedando Cataluña aislada de la zona central. Asimismo, inicia una crisis política en la república, que va dejando fluir las diferencias entre comunistas y anarquistas. A esta le sigue la ofensiva de Levante, en la que los republicanos consiguen defender la ciudad de Valencia y asestar unas 20.000 bajas del bando enemigo. A esta le siguió la Batalla de Negro, el episodio en donde se movilizaron la mayor cantidad de tropas por partes de ambos bandos en territorio catalán. Esta sangrienta batalla se considera el episodio decisivo de la guerra. A pesar de que los republicanos comenzaron con iniciales victorias, finalmente los sublevados pudieron remontar, derrotando a sus enemigos tras cuatro meses de combates. Esto sirvió como preludio para la posterior ofensiva de Cataluña. Esta se inicia a fines de 1938 y culmina unos 50 días después. Aquí, el Bando Nacional consigue la captura de Barcelona, obteniendo el control de todo el territorio catalán, importante reducto republicano. Para colmo de males, al poco tiempo Francia y el Reino Unido reconocen el gobierno de Franco como parte de su política de apasivamiento con la Alemania nazi, por lo que las esperanzas republicanas se esfuman cada vez más. En marzo del 39 se inicia la ofensiva final, en la que aprovechando la debilidad de los republicanos, Franco asesta la estocada final, consiguiendo la rendición de sus enemigos el 1 de abril de 1939 y por consiguiente el fin de la Segunda República Española en favor de la dictadura del ahora denominado Caudillo de España, la cual se extendió hasta su muerte en 1975. Las estimaciones de la cantidad de bajas totales en esta cruenta guerra es tema de controversia, pero usualmente se estiman en unas 500.000 personas, incluyendo más de 100.000 bajas solo en la retaguardia. Esta cifra representaría el 2% de la población total del país, en ese entonces estimada en unas 24 millones de personas. Durante todo el desarrollo del conflicto, se cometieron terribles crímenes de guerra en ambos bandos, e incluso después del mismo, se siguieron tomando represalias en contra de los vencidos republicanos, de los cuales muchos debieron partir al exilio, sobre todo a Francia. Asimismo, por el choque entre las ideologías totalitarias del momento, es que a este episodio se le considera, junto con la Segunda Guerra Sino-Japonesa, como el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú qué opinas? ¿De alguna manera se pudo haber evitado esta guerra fratricida? No te olvides de dejar tu comentario, y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes, y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. ¡Hasta la próxima!